Estamos en vivo una vez más, hay gente, la que está ahí atrincherada en esta casa, en Tokio 614, querían quitar la lona, salieron sus rostros, la luna de Luis Mendoza, la luna de Luis Mendoza, intentaron quitarla, salieron sus rostros, demasiado tarde, demasiado tarde, ya los medios están aquí, aquí está la reforma, Excelso, Imagen, Pérez Teca, La Jornada, La Silla Rota, Canal 3, están todos los medios reportando esto, este camión que está ahí, Big Data también está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Intentaron quitar la lona, no pudieron, incluso algunos medios agarraron sus rostros, agarraron sus rostros. ¡Ya se van los del pan! ¡Corroteros y corruptos! No se van a meter a cabal y no mames, fue del pan, güey, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. Primero, esta gente ya no sabe qué hacer, está muy nerviosa, miren de ese lado cómo se aturan con lonas de Santiago Tawada. Los vecinos que fueron agredidos responsabilizaron directamente a Santiago Tawada de su seguridad. En la tanqueta nos solidarizamos con ellos, por eso estamos aquí, cubriendo un minuto a minuto de todo lo que hicieron. Ahí está el camión de la Secretaría de Desarrollo Social, el compañero de Cadena 3. Otro medio, como nosotros, cubriendo minuto a minuto lo que está haciendo aquí la gente de Tawada, de Luis Mendoza, de Cristian Bon. Son miles de despensas, miles de despensas. Ahí están las placas 9711CM. Y aquí, aquí la gente, la gente está aplaudiendo, ¿qué pasa? Llega a faltar el caballo, el candidato de Moreno. ¡Aquadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Los tinacos no se conviven con la censa, la responsabilidad. Tenemos información. ¿A dónde estaban bajando la...? Aquí estamos. Pero a esa casa. Ahí están los colchones, adentro de esa casa y los tinacos. Qué pena, qué vergüenza que el PAN y el PRD, Alejandra Barrales, Cristian Bond, Santiago Taboada, pretendan ganar así la elección. Son impresentables, son corruptos. Y no podrán ganarnos porque ni con su guerra sucia, ni alterando audios, ni alterando noticias, ni con su guerra sucia nos van a ganar aquí en Benito Juárez. Está claramente demostrado. Ahí adentro hay colchones, tenemos las fotografías. Son recursos de los damnificados. Adentro hay tinacos también y son dinero de los damnificados. Son recursos de los damnificados. Ahora sí los agarramos con las manos en la masa. No hay pretexto, no hay excusa. Taboada, dijiste que me ibas a silenciar cuando te denuncié en el Instituto Electoral de que estabas tomando para tu campaña dinero de los damnificados y ahora tenemos la prueba clara y fehaciente. Aquí hay colchones, aquí hay tinacos y tenemos las fotografías y están las despensas ahí. Y en esta casa, que es una casa de seguridad del PAN para la compra del voto, con la manta de Luis Mendoza y con propaganda del Frente Guango. Aquí está plenamente demostrado. Y no hay pretexto para que el Instituto Electoral de la Ciudad de México ahora sí castigue y me rechace la denuncia que en las próximas horas vamos a presentar. No hay duda, no hay pretexto, no hay por dónde zafarse. Taboada tiene que renunciar. Tiene que renunciar a Taboada. Se tiene que ir Taboada porque es un impresentable. Un corrupto y un impresentable. Se tiene que ir Taboada y también Cristian Bond. Aquí está la prueba, tenemos las fotos ya, que coinciden con la casa cuya descripción vamos a presentar al Instituto Electoral. No hay duda, no hay excusa y no hay pretexto. Es dinero de los damnificados. Y sí, el PAN se va de Benito Juárez. ¡Paga siempre! ¡Ya se van! 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 En la FEPAD vamos a poner una internuncia también en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y queremos que no los proteja. Cristian Bond está por orden de un magistrado local Está vinculado a proceso penal y no lo llaman a declarar Por la muerte de tres personas en edificios nuevos Que se acabe la protección del gobierno de la ciudad para Tawada y para Cristian Bond Este es un vehículo oficial Bajaron colchones, bajaron tinacos Y estaban bajando las despensas en esta casa que tienen los logos del PAN Así es que no hay excusas No hay pretextos El PAN está vinculado en el desvío de fondos de los damnificados Y para su campaña Ya no hay pretextos Que no quieran ocultar lo que es evidente a todas luces Aquí presente están damnificados de portales La zona cero La zona cero Y en su cara, en sus narices de los damnificados Están haciendo esto No tienen escrúpulos Los candidatos del PAN Santiago Tawada Cristian Bond Y Alejandra Barrales Corruptos Y esto no solamente está sucediendo aquí en Benito Juárez Sino en toda la ciudad de México Así es ¡Arriba Cabanas! ¡Arriba! Seguimos cubriendo el minuto a minuto Aquí vamos a ver como el candidato de Morena a la alcaldía de Benito Juárez Es dolorosísimo lo que estamos viendo, dolorosísimo para los damnificados, dolorosísimo para todos los ciudadanos de la Ciudad de México, dolorosísimo para nuestra democracia también. Esta evidencia en Benito Juárez, donde no se necesita de esto para ganar el voto, hoy el PAN en su desesperación, porque están perdidos, están demostrando que no pueden ganar más que a la mala. No pueden ganar más que repartiendo tinacos, colchones y despensas. No pueden ganar más que haciendo guerra sucia, lo que han hecho desde el inicio de la campaña, incluso mucho antes. Taboada, que es una persona que ha mentido y una y otra vez, que apoyó a Cristian Bond y a Jorge Romero como diputado. Como diputado, apoyó a Cristian Bond y Jorge Romero, nunca los denunció como diputado, no los tocó ni con el pétalo de un tuit. Ahora, y en lugar de eso, debió haber representado a los ciudadanos y defenderlos de las agresiones permanentes de la delegación Benito Juárez. Ahora queda demostrado plenamente con esto, que es evidente que el PAN pretende ganar comprando votos con recursos de los damnificados. Y queremos que el jefe de gobierno, que no sé, no me acuerdo cómo se llama, el jefe de gobierno, que venga aquí a darnos una explicación. Queremos que venga en este momento a explicarnos por qué la Secretaría de Desarrollo Social, con un camión oficial, están entregando despensas, colchones y tinacos en una casa de seguridad del PAN, que tiene propaganda oficial del PAN. Queremos que venga, que nos explique por qué está pasando esto en la Ciudad de México. ¿Dónde está la democracia? Esto es un atentado a la democracia y un atentado para los damnificados, no solo de Benito Juárez, sino de toda la ciudad. ¡Corruptos, corruptos, 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 son recursos de los damnificados! Son recursos de los damnificados, son recursos de los damnificados, son recursos de los damnificados. Seguimos cubriendo, la tanqueta sigue cubriendo minuto a minuto de este camión que se encontró del gobierno de la Ciudad de México, dejando despensas, colchones en una casa de seguridad del PAN Fernando Acabani, candidato a la alcaldía de Morena, llegó y está denunciando la complejidad. Esta es la cartulina con la que pretendían tapar los logos oficiales del gobierno de la ciudad. Igualmente ahí arriba, como ustedes pueden constatar, está tapado los logos oficiales del gobierno de la ciudad, lo que demuestra fehacientemente que estos recursos que eran de los damnificados, que iban a ser utilizados para la compra del voto y que iban a ser guardados en esta casa de seguridad del PAN, que era seguramente también para comprar el voto. La tanqueta sigue cubriendo minuto a minuto el descubrimiento de este camión, de esta camioneta, con miles de despensas, se encontró también muy en el fondo alguna propaganda de Santiago Tawada, de Luis Mendoza, la tanqueta, como lo dijimos ayer, lo hemos dicho siempre, estamos denunciando los abusos del régimen, su corrupción, su degeneración. En esta ocasión nos tocó cubrir los abusos del agente del gobierno de la ciudad, con la delegación Benito Juárez. Los invitamos de nueva cuenta a que vean el reportaje que publicamos ayer, el reportaje que publicamos ayer sobre la corrupción en la delegación Benito Juárez, donde el responsable... ¡Tawada, sal de ahí! ¡Tawada! 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 ¡Luis Mendoza! ¡Tawada y Cristian Pons! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Por favor! ¡Amieva! ¡Sal! ¡Den la cara! ¡Den la cara a los danivinados! ¡Tawada! ¡A los vecinos! La gente está muy molesta, la gente está muy molesta, los vecinos que viven aquí reportaron también que con frecuencia es aquí donde se descargan colchones, otro tipo de apoyos, despensas, frijol, seguramente con gorgojo, insisto, y que es aquí donde siempre se mete todo lo que traen estos camiones. Adentro hay gente, ya mostramos que hay colchones, hay gente encapuchada, con lentes, con paliacates, no muestran los rostros, están ahí atrincherados, y vamos a seguir cubriendo el minuto a minuto. Estamos esperando que llegue nuestro talento, para que den continuidad a esta cobertura en vivo de la tanqueta. ¡Que renuncie! 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 Estamos aquí en vivo, estamos aquí en vivo, la gente está tocando la puerta, aquí Fernanda Cabana está tocando la puerta para que salgan, 614 de Tokio, esquina con zapata, están tocando para que salga Taboada, Taboada no sale, Taboada no sale, Taboada no sale, Bon tampoco, no sale nadie, vamos a seguir cubriendo aquí el minuto a minuto, ya viene nuestro talento para seguir cubriendo este evento. Por lo pronto por ahí llegó uno de nuestros comisarios, Pablo Hernández, en un momento les va a dirigir un mensaje a la tropa, quizás Antonio Atolini, tengo información, Antonio Atolini ya viene para acá. A los medios de comunicación, por favor, a los vecinos, y ahora a los medios de comunicación. del país. Dios, caban igualmente. Gracias. A coche, coche. Coche. Un chofer, su chofer para mover tu camioneta a Taboada. ¿Dónde está Fernando? Ahí está bandana Cabani... ¡Espérate, espérame! Denunciando... Espérame, espérame. Espérame. Me dicen que Antonio Camino ya está llegando para denunciar, Pablo Hernández ya está, ya está, ya está aquí. ¿Son de nosotros? ¿Son de nosotros? Pablo Hernández ya llegó. ¿Dónde el sindicato? Me di... ¡Vamos a hacer un partido! ¡Vamos a hacer un partido! ¡Vamos a hacer un partido! ¡Vamos a cerrar las calles! ¡Vamos a hacer un partido! ¡Vamos a hacer un partido! Pablo Hernández va a dar un mensaje a nuestro comisario. ¿Cómo están? Aquí nos encontramos en la colonia Portales, en Tokio, esquina, Emiliano Zapata, en la delegación Benito Juárez. Descubrimos una brigada de simpatizantes de Morena y vecinos. Este camión que está de aquel lado, ustedes ya lo han visto, que tiene despensas. En este momento estamos comprobando de manera contundente. Les pido que compartan en este momento el video. Que nos ayuden compartiendo en este momento todos los que nos están viendo. Porque acabamos de descubrir la estrategia de José Ramón Amieva. El actual jefe de gobierno suplente de la Ciudad de México. Que está desviando los recursos de los damnificados para comprar votos a favor del PAN en Benito Juárez. Esta es la realidad de las estrategias electorales de Santiago Taboada, de Cristian Bond, de Alejandra Barrales. Les pido que compartan en este momento la transmisión. Para que todo México se entere de esta actitud antidemocrática y de fraude electoral. Quiero también señalar este domicilio que está aquí, el 614. En ese domicilio se acopian despensas, materiales de construcción, colchones. Se acopia todo tipo de instrumentos para la compra del voto. Así es, como pueden ver ustedes, es la casa de campaña de Luis Mendoza en la colonia Portales. Por eso les pido a todas y todos ustedes que sigan compartiendo este video para que todo México sepa que en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México se compran votos. Se compran votos con dinero que es de los damnificados. Por eso les pido que sigan atentos a esta transmisión de la tanqueta en vivo. Ya somos más de 2.000 personas viendo, 2.500 personas viendo en este momento. Entonces les pido que le escriban a Santiago Taboada, a Cristian Bon, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramírez Amieva, para que se sepa que se están robando el dinero de los damnificados en la Ciudad de México. Quiero hacerle también un llamado a Alejandra Barrales para que le pida a sus aliados del PAN a que se serenen. Y sobre todo quiero hacer una convocatoria a la candidata del PAN a diputada federal, Lucía Riojas, integrante del movimiento Ahora, a que venga aquí a Portales a acompañarnos hasta que llegue la FEPADE, que se entere toda la gente. Por favor, arroben a Lucía Riojas de la iniciativa política Ahora, si es estafadora, por favor. Estamos convocándola a que se apersone, se presente aquí en la calle de Tokio y Emiliano Zapata y que nos acompañe hasta que venga la FEPADE. En Twitter es arrobaluriojas. Por favor, arrobenla, pídanle que se apersone aquí en la calle de Tokio, esquina avenida Emiliano Zapata. Que nos acompañe ella, Emilio Álvarez y Casa, Álvarez Maynes y Marta Tagle. Ese grupo de estafadores y de porros de Twitter. Así que aquí los esperamos en Tokio, en la colonia de Portales. Seguimos esperando a que la FEPADE acuda. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, este fue uno de nuestros comisarios. Antonio Toleni ya viene en camino. Sebastián viene también en camino. Nina también viene en camino para reportar los abusos del PAN, de Santiago Taboada, de Cristian Bon. Los invitamos nuevamente a ver nuestro reportaje especial publicado ayer en la tanqueta, en nuestro sitio. Está fijo en nuestras páginas de Twitter y de Facebook. Vean nuestro reportaje donde denunciamos la corrupción más perversa, más vil, más ruin del gobierno del PAN, en la delegación Benito Juárez. Un gobierno perverso. Habían inhabilitado a un funcionario por enriquecimiento ilícito. Dos años de inhabilitación. Grande mentira. Seguía cobrando más de 90 mil pesos al mes. René Arikis Vázquez, el mismo que autorizó la construcción de edificios que siendo nuevos se derrumbaron. El mismo que se le acusó, por eso mismo se le investigó y nada pasa, nada pasa. Votar por el PAN aquí es votar porque ese hombre Arikis Vázquez siga en su cargo cobrando más de 90 mil pesos al mes y que no haya justicia para los damnificados. Por favor, por favor vecinos de tropa, compartan como desquiciados, como siempre se los hemos pedido. Es muy importante, es muy importante que vean nuestro reportaje del día de ayer donde denunciamos en la tanqueta. Nuestras gargantas profundas nos hicieron llegar el caso de un vecino. Su casa se estaba cayendo a partir de la construcción de un edificio irregular. ¿Quién lo firmó? El mismo Arikis Vázquez, el hombre que fue inhabilitado. En teoría nunca sucedió, seguía cobrando más de 90 mil pesos al mes. Eso fue en 2011. En 2017 autorizó la construcción de edificios que siendo nuevos se cayeron, se cayeron, hubieron muertos. La delegación Benito Juárez, hay que repetirlo, es la única delegación donde se cayeron edificios nuevos. La única. Ahí está Fadalacabani, mandando un saludo para la tanqueta, para la tropa. Y seguimos aquí, en vivo, cubriendo, al pie del cañón. Vean nuestras redes sociales, la tanqueta, arroba la tanqueta TV. Ahí estamos metiendo videos en Facebook, en Twitter, denunciando la corrupción del régimen. Vean todos nuestros contenidos, donde ese siempre ha sido nuestro motor. Denunciar la corrupción del régimen, del PRIAN. Tropa, seguimos aquí, vamos a seguir cubriendo, estén pendientes. Seguimos esperando al gobierno de la Ciudad de México, a ver si dan la cara, a la policía. Ya pasaron tres patrullas aquí, no hacen nada, se siguen de corrido. Pero bueno, habrán de llegar, habrán de llegar. Son muchos los vecinos que están aquí. La manta de Luis Mendoza la intentaron quitar desde dentro, no consiguieron. Ya mostramos los colchones que están ahí dentro. Y bueno, no queremos ni tocar esas despensas que están ahí, porque sabemos que hay propaganda de Santiago Taboada. Ya alguien metió manos, un vecino movió las despensas y salieron los volantes de Taboada. Pero bueno, estamos esperando a las autoridades competentes para que ellos investiguen bien. Miren, aquí están los volantes. Taboada, Mendoza, seguramente de Bon ahí dentro. ¿Qué hay aquí? Las despensas, arroz. No, hay aquí azúcar, sal. Seguramente frijol con mucho gorjo. Con dinero de los damnificados se compraron estas despensas. Ya la delegación Benito Juárez no aguanta más. No aguanta más corrupción. Estamos aquí denunciando desde la tanqueta toda la corrupción de los del PAN. Sí, sí, sí. Nos dice aquí un ciudadano, un vecino, lo de los volantes, pero ya lo mostramos a la tropa. No queremos meter más mano, porque seguramente ahí vamos a encontrar más volantes de Taboada, de Cristian Bon. Y esto solo toca a la autoridad meterse ahí y mover las despensas. Seguimos aquí cubriendo. Compartan, como siempre les pedimos, nuestros comisarios, nuestro agente infiltrado en la mafia, como desquiciados, como locos, compartan. Antonio Tolini me manda un mensaje de texto, me dice que ya viene para acá en camino. El tráfico está pesado, va a llegar, va a dar un mensaje. Y bueno, sigan nuestras redes sociales. Desde ahí vamos a estar denunciando toda la corrupción del régimen. Y esperamos aquí otra vez Pablo, cubriendo el minuto a minuto de esta corrupción. Así es, nos encontramos. Nuevamente retomamos la transmisión. Estamos en la colonia Portales, en la delegación Benito Juárez, en la calle de Tokio y Emiliano Zapata. Ahora, quiero hacer un recuento de los hechos. Como ustedes saben, más o menos a las 4 de la tarde recibimos una denuncia por parte de vecinos de la colonia Portales, donde nos informaban que habían encontrado este camión del gobierno del Distrito Federal. Véngase por favor, vamos a verlo. Quiero que lo vean. Este camión está a cargo del jefe de gobierno, José Ramón Amieva. Sí, ese corrupto que está en lugar de Miguel Ángel Mancera, una de las peores plagas de la Ciudad de México. Quiero que vean estas placas. Son las placas 9711-CM del Distrito Federal. A nombre de esta empresa que se presta a la corrupción. Sí, empresarios que no quieren dejar de robar, es la empresa CARSA, www.carsa.com.mx, una empresa que no quiere dejar de robar, seguramente parte de los amos y señores de México. Vengan a ver, vengan a ver cómo esta empresa que se dedica al fraude electoral, cubrieron con cartulinas los letreros que identifican a este vehículo con el gobierno del Distrito Federal. Vean, por favor, de este lado, tenemos Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de la Ciudad de México, así es este gobierno encabezado por José Ramón Amieva. Vean, por favor, este vehículo es de uso oficial, cualquier uso distinto a favor de reportarlo. Les pido que marquen al 56-58-11-11 y denuncien este vehículo del gobierno del Distrito Federal que se dedica al fraude electoral. Entonces, ¿qué más tenemos de información? Venga usted, de este lado. Venga usted de este lado, vamos a informarle. ¿Qué historias? ¿Qué historias, sin duda, de fraude electoral? Este es el número 614, la casa de campaña de Luis Mendoza, candidato a diputado federal del PAN por Benito Juárez. Aquí es el lugar, el céntrico, la zona cero del fraude electoral en Benito Juárez. Les pedimos que denunciemos este domicilio en la FEPADE, señoras y señores, porque aquí se opera la compra de votos en la colonia Portales. El centro neurálgico del fraude electoral de Benito Juárez se encuentra aquí, atrás de estas puertas. Como usted puede ver, está cerrado, no nos permiten el acceso. Presumiblemente, dentro de estas puertas se encuentra Santiago Taboada, quien estaría presumiblemente embolsando despensas para la compra del voto el próximo 1 de julio. Vamos a estar aquí, a la espera de que arribe la FEPADE, y a ver si el candidato del PAN, Santiago Taboada, se digna a salir. Presumiblemente se encuentra con Cristian Bonn embolsando despensas. Vamos a seguir con ustedes, por favor compartan esta transmisión en vivo, para que todo México se entere de dónde se encuentra el centro neurálgico del fraude electoral en Benito Juárez. Así es, le pedimos también al jefe de gobierno sustituto, José Ramón Amieva, que se apersone aquí con los damnificados de la colonia Portales, y que nos explique qué hace un camión de la Secretaría de Desarrollo Social llena de despensas para la compra del voto el próximo 1 de julio. Esto se ha convertido el PAN en un partido totalmente perrevisado. Siga con nosotros en esta transmisión especial. Qué historias. Muchas gracias. Bueno, tropa, vamos a seguir informando el minuto a minuto de toda esta situación. Llegó Fadlada Cabani, el candidato de Moreno a la alcaldía de Benito Juárez, denunciando la corrupción con nombre y apellido, y para despedirnos los invitamos una vez más a ver nuestro recurso del día de ayer, donde denunciamos la corrupción de la delegación Benito Juárez. Tropa, nacidos para ganar, seguimos aquí, al pie del cañón. Gracias.